Esto es... Todas las reseñas son falsas De... Triline A darle Todas Es más práctico asumir que todas son falsas Que intentar averiguar cuáles son las auténticas En serio Trustpilot publicó que en 2020 Identificaron 2.209.000 reseñas falsas Ah, ok En las páginas No que las personas, ya sabes Gente que le podemos ver la cara y conocemos Suelen decir esas cosas No, 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 que literalmente Las páginas están bombardeadas con críticas tanto a favor o en contra En falsas, sí, es verdad Esto es cierto, 100% true En una publicación parecida Google informó que bloqueó 100 millones de reseñas falsas Y bloqueó 7 millones de perfiles falsos Bien, parece que está todo controlado ¿Por qué preocuparse entonces? Porque ninguno de los dos mencionan la cantidad que no detectan Y porque por mucho que se esfuercen todas las reseñas Incluidas las de Trustpilot y Google Se pueden comprar fácilmente Es un negocio que mueve tanto dinero Pero que se actualizan constantemente Para volverse indetectables Mientras... Y ni siquiera me están y A para hacer todo eso Es de toda la vida Nanotech Bajo 324 no pudo resistirse Hola Nanotech Hola perrito Pemchoncho Si vas a empezar a hacer mangas latinos Le pondrás a tu compañía Producciones Marrones No voy a abrir una compañía Pero primero Segundo Eso Esta cosa es de las cosas más viejas de la tierra No... Reseñas falsas han existido Incluso desde la época de la primera Nintendo Es... Es brutal Google alardeaba en 2021 de sus nuevas tecnologías Este youtuber Honest Guide Demostró el año pasado Que lo único que hace falta Es una búsqueda rápida en Bing Una reseña por 6 euros 10 por 50 30 por 190 Hacen descuentos si compras más Digo Aquellos que vienen de la época de los 90 ¿Recuerdan las revistas de videojuegos? Y como... Este... En cada una de las revistas A veces había reseñas Algunos de los juegos de Nintendo O de la Play Por allí Y siempre te ponía ¡Es el mejor juego de la historia! ¡Es increíble! ¡No lo vas a poder creer! Por... Steve O... Este juego es tan bueno Que se gana Nuestro fantabuloso premio X Temptation DX Riley Por... Juan Es de toda la vida viejísimo Es más viejo que el tiempo Y más que preocuparte De que estas páginas existan Debería preocuparte De quienes están pagando por esto Que es... Todos Todo el mundo Restaurantes, hoteles Clínicas dentales, inmobiliarias Agencias de viajes Clínicas de rehabilitación Tiendas de Amazon Por supuesto Las reseñas Se pueden y se compran de mil maneras Esta quizás sea la más básica y directa Pero no la única Bunker 15 Ofrece asesoramiento en redes sociales E ingeniería promocional automatizada Para ayudar a que su película Llegue a los mejores críticos Y personas influyentes Bunker 15 Es una empresa de publicidad Totalmente legal Que entre otras cosas Actúa como intermediario Entre las películas y los críticos Ok Esta empresa ha estado Y presumiblemente está Comprando reseñas en Rotten Tomatoes Y no una que te cree alguien en India Con una VPN Reseñas de críticos Con más o menos prestigio Reseñas que pese a estar comprando Por eso la gente Ya no se fija tanto en las reseñas Una de las cosas que hacemos hoy en día Es fijarnos Por lo menos lo que va haciendo Las series y películas Es número uno El rating Número dos El dinero que está generando ¿Cuál es la mejor manera de saber Si una persona está de verdad Interesada o no en una película? Pues viendo su presupuesto Cuánta ganancia conseguió Durante la primera semana Su primer mes Ahí está Pradas jamás Ninguna tecnología Podrá decir que es falsa Pero Leo Hay películas Que no generan mucho dinero Y son buenas Lo sé Lo entiendo Pero hoy en día Ya es bastante difícil saber eso Y como una persona No tiene para ir al cine Todo el tiempo Y poder simplemente sentarse Y ver la película Pues tenemos que defender De múltiples fuentes Y como ya las críticas Realmente no significan nada Ni Rotten Tomatoes Ni ninguna de esas páginas Significa nada A lo máximo que podemos Ahora mismo Intentar llegar Para ver si una película Está bien aceptada O no Es Cuánto está generando Su taquilla Si antes No demuestras Porque luego miras Ok The Marvel Hizo una mierda En taquilla Y luego ves Deadpool 3 Está rompiendo Toda la taquilla posible Yo creo que te indica Que Deadpool 3 Quizás ha hecho algo bueno Para que la gente Quiere ir corriendo a verla ¿Verdad? Yo creo que eso pesa más Que 24 millones De reseñas En Rotten Tomatoes Que Dios sabrá Quien lo habrá escrito Y bajo qué Bajo qué Bajo qué Nociones Lo habrá hecho Que ha habido Una compensación Y como te podrás imaginar Eso es prácticamente Imposible de demostrar Paul Schrader dijo El sistema está roto El público Es más tonto Ya lo he dicho Es mejor Si vas a conseguir Una reseña de alguien Es mejor Sacarlo de una persona Que pues Tú Puedas Saber Que es alguien Que no está detrás De una gran compañía Que no es simplemente Una voz más Dentro de De varios críticos Un youtuber Un streamer Algún crítico independiente De cine Etcétera Etcétera Esa confianza La conoces He hecho reviews De otras películas Que te parecen Bastante buenas Me dice Que sí O te dice Que no Pues me parece Miles de veces Más preferible Más confiable Que ok En Rotten Tomatoes Tiene 90% Por parte de los críticos Me parece mil veces Más confiable Me encantó Deadpool 3 Por cierto Es muy buena La gente normal Ya no revisa Las reseñas Como antes Rotten Tomatoes Es algo que los estudios Pueden manipular Tú Pues si quieren tomarme A mí Como pues Un ejemplo Si les gustan Mis opiniones Sobre películas O creen que Bueno de momento Leo ha dado críticas Que a mí me han servido De verdad Siento que las películas Que a él le gustan También me gustan a mí Por lo tanto Pues ahí va Pero si no En plan de Nah Leo no sabe criticar películas Pues no pasa nada Me ignora si buscas a alguien Que creas que sí tiene Verdadero criterio Lo hacen Vulture publicó este artículo Y por supuesto Al ponerse en contacto Bunker 15 Negó cualquier acusación Realmente no son tontos Sus correos electrónicos No dicen específicamente Que quieren una Sí Recuerden señores Cuties Tiene un 90% De aprobación De la crítica Crítica positiva Pero sutilmente Dejan caer Que quienes lo hacen Suelen tener más trabajo Este punto Lo retomaré más adelante En otro contexto Es esta sutileza La de que los dos Saben de qué están hablando Pero sin decirlo En voz alta Lo que permite Que siga existiendo Y no va a cambiar Porque como dijo Paul El público es idiota Sale The Whale Con una puntuación De 84% Semanas más tarde Bajó a 64% Sale Blond La biografía De Marilyn Monroe Con una puntuación De 86% The Whale es una buena película A mí por lo menos Me gustó un montón Semanas más tarde Bajó a 42% ¿Significa esto Que te tienes que fiar De las reseñas tardías De la gente normal? No En absoluto Siento que en esta parte Triline está hablando De algo que toda la gente Ya sabe En plan de Absolutamente todo el mundo Está consciente De que Rotten Tomatoes Realmente no significa nada Ni por la parte de los críticos Ni por la parte de los fans No significa nada Y las compradas son falsas La de la gente corriente No son fiables Porque nunca sabes Que están reseñando Y los críticos de cine Lo saben La gente que hace películas Lo sabe Por eso pasaron de decir Que están haciendo Reviewer Bombing En Rotten Tomatoes Para bajarle la puntuación A decir Estos malditos streamers Y youtubers Que se la pasan Hablando mal De nuestras películas Ellos nos están arruinando Porque recuerden Es allí donde está La crítica ahora mismo No es No es Ah El público intolerante Que está haciendo Reviewer Bombing No, no, no Ahora es Maldito seas Streamer Y youtuber de crítica De un millón de suscriptores Por tu culpa El pego fatiado En taquilla Es ridículo eso ¿Y qué capacidad intelectual? ¿Por qué? Porque la gente Está dejando de lado El jodido Rotten Tomatoes Y las otras demás páginas Porque no importa nada Y se están yendo con ellos Tiene quien lo está reseñando Verás ¿Verdad que en la imagen Pone que para parar la música Tienes que darle un toque? Bueno Tres estrellas Porque para mi gusto Tendría que tener que poder Pararse la música Cuando le dices Que se pare No me extrañaría Que si se pueda Pero no sepa hacerlo ¿Otro? Limpiador jabonoso para madera Tres estrellas No me gusta ¿Por qué? Porque el limpiador jabonoso Hace mucho jabón Bueno Este de cuatro estrellas Tiene que decir algo de interés A ver Tengo mascotas Ey Eso está genial ¿Y el limpiador qué tal? El que da una mala calificación Porque no le dejaron entrar Cinco minutos antes del cierre El que se queja Porque la camarera No sonreía El que pidió una edición De libro equivocada Sabe que es su culpa Pero aún así Se queja El que valora El servicio de entrega y recogida Y no el producto El que valora positivamente Una película Porque hay mucha diversidad O el que la valora Negativamente por lo mismo El que tiene internamente Su propio sistema de valoración Y que cumpla su función Es diferente según la persona Como esta regleta Sí Cumple con su función Cinco estrellas Sí Lo veo Lo veo Y abajo Cumple con su función Tres estrellas ¿Pero qué es este estándar? ¿Qué más quieres que haga Además de cumplir su función? ¡Que te cocine! Además parece que está esperando decepcionarse Y por si acaso lo valora mal De momento Una semana Todo ok Veremos con el tiempo Es increíble La cantidad de reseñas Que hay en Amazon De gente que no sabe Cómo funciona el producto O lo usan Para algo diferente Y se... Estamos hablando De personas Que creen Que cuando sacan Una tarjeta de crédito Es dinero gratis Que les regaló el banco Por ser buenas personas Es el regalo de Santa Claus Para los adultos No me parece nada raro De nuevo Nada de lo que está diciendo Triline hasta ahora Me parece nada fuera de este mundo Quejan de que no sirve O los que yo ya no sé Que están valorando Muy buen aspirador Pero a la perra labrador No le gusta Funciona muy muy bien Eso sí Solo lo pude probar Con mi perra la primera vez Hace mucho ruido Y salió corriendo Ahora Cada vez que nos ve Con esto en la mano Aunque no esté funcionando Se va con bastante prisa De la habitación Y el de abajo Ni tiene una batería inmortal Ni una succión extrema Esa es la conclusión Después de comprar Una aspiradora de mano De 50 euros Que dice claramente En el título Que tiene una autonomía De 25 minutos Y además la valora Intentando limpiar el coche El coche Que yo usé La aspiradora industrial Esa de las gasolineras Que tienen más potencia Chupando que una soltera A los 40 Y no había manera De limpiarlo Eso crea una media Que no es un indicativo Fiable de la calidad Para lo que sí sirve Es para crear una ilusión De validez Porque las reseñas No es más Que otra herramienta Del marketing No entiendo Por qué la gente No escribe nada útil Se desviven En escribir idioteces Y hay que premiarlos Por eso Esperaba leer alguna reseña Que me diera luz Sobre la jugabilidad O algo Pero nada Dado que está plagado De reseñas estúpidas Inútiles Y sin sentido Tuve que comprarlo Y jugarlo por mi cuenta Para que conste Se está quejando De comentarios De este tipo En este caso De Hades 2 No he recomendado No me puedo coger al sapo O el comentario De al lado Hades 2 Alguien le ha dado Bastante fuerte Al baldur's Gate 3 Igual a Sex 2 Steam entiende Lo que son Las reseñas inútiles Cuando no están Intentando ganar premios Con una reseña graciosa La usan Para protestar Con algo ajeno Al juego Cuando le devuelvan La posibilidad De comprar el juego En los países bloqueados Pongo reseña positiva Y... ¿Por qué? La queja fue porque Sony, el editor Quería hacer obligatorio Tener una cuenta PlayStation Network Para poder jugar A Hell Diverse 2 Felicidades Sonic Oficialmente mataste O bueno Por lo menos Mutilaste muy fuerte A Hell Diverse 2 Pobre juego Dios con lo bonito Que inició Fue un sueño Tan hermoso Se llamó Roma Y ahora no existe Lo que dejaba Muchísimos países Sin poder jugar Porque no pueden Crearse una cuenta De Sony Según decían Eso afectaba A 177 países El juego Seguía siendo el mismo Y el estudio No tenía nada O poco que ver Con esa decisión Pero de un día Para otro Las calificaciones Pasaron a ser Mayormente negativas Luego Sony Se echó para atrás Y la gente Cambió de nuevo Las calificaciones Aunque el anterior El que he mostrado Se olvidó Y la dejó negativa Reseñas Como modo de protesta Otra razón Para no tenerlas en cuenta Se les ha dado El nombre de Review Bomb Es tan cutre Como cualquier otro Activismo digital Y tiene la misma eficacia Que es Ninguna ¿Dices que lo de Hell Diverse 2 Funcionó? Se echaron para atrás Sí Pero no por las reviews Sony solo se retractó Después de ver que Steam Hice una excepción Para aceptar devoluciones Si eras uno de los países afectados Por más horas que tuvieras jugadas ¿Y sabes que es así? Que las reseñas No hicieron nada Porque poco después Anunciaron que Ghost of Tsushima Requerirá tener una cuenta PlayStation Network Y las reseñas Actualmente son muy positivas Lo ves No han dado marcha atrás Han retrasado un poco el plan Solo eso Y eventualmente Lo intentarán de nuevo Con Hell Diverse 2 Borderlands 3 En su salida Lo criticaron masivamente Porque según decían La historia era woke Progresista Buen gameplay Pero la historia Está escrita por un usuario De Twitter 233 horas jugadas Y no recomendado Hoy por hoy La puntuación es muy positiva Rocket League Se criticó Porque lo había comprado Epic Games Epic Games Lo está matando lentamente Durante años Fue un buen juego Pero ahora Lo han convertido En un sacadinero Con microtransacciones Pues no solo No afectó a la popularidad Sino que al pasar a ser Free to play La base de jugadores Aumentó ligeramente Y se mantiene increíblemente bien Si la queja De 6.000 jugadores al día No está nada malo Cae solo por las microtransacciones Smurfs Calidad del matchmaking Bueno Bienvenido al club Es que a la gente Realmente le importa un carajo Esas cosas Lo que le importa a las personas Es ¿Es divertido jugar? Sí Ok Y ya está O sea A la enorme mayoría No le importa Que los B-Ray Que los grague esto Que el otro Que Que tienes que entrar a esta página Que ¿El juego está divertido? Sí Ok Voy a jugarlo ¿Es gratis? Sí Bien Perfecto League of Legends Overwatch 2 Ocasionalmente Street Fighter 6 Se quejan diariamente de lo mismo Personas que han jugado 10.000 horas Y siguen jugando No te recomendarán su juego Porque están quemados Gear 5 Fue también bombardeado Por la historia progresista Y microtransacciones Llegó a tener Durante dos o tres meses Una valoración mixta en Steam Me sorprende ver Que tiene la misma tienda Que un juego free to play Con skins feas Que valen mucho Literalmente Un abuso Con el tema de la tienda Ahora la valoración es Mayormente positivas Yo en su día escribí una review Mira Pese a que parece que se desarrolla De manera interesante Al final lo estropea Seco Repentino Todo lo que haces a lo largo de la historia No sirve para nada No eres un personaje Que influye en el desarrollo Eres un espectador Al que le cuentan lo que pasará Haga lo que haga Ok Ese soy yo Diciéndote que la historia es mediocre La jugabilidad como los anteriores Odiando el meta de la escopeta En el online Y aún así recomendándolo Porque dentro de lo que cabe Es un buen juego ¿Por qué siguen poniendo tiendas En juegos que son de pago? ¿Es que no aprenden? Sí Sí, precisamente lo hacen Es porque están aprendiendo Aprenden que recibirán Algo de odio de los fanáticos Durante un tiempo Pero se pasará Ese es el mensaje Que han aprendido estos años Literalmente la opinión De los más fanáticos No importa El activismo que creen Estar haciendo Se ignora Porque siguen sin entender Que son minoría Se cabrean Y resaltan puntos Que para el resto De los jugadores Hola 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 Suscript ¿Cómo estás? No te habías No habías Entrar a la sala ¿Cómo va Yasuke? Está guapo El juego ¿Eh? O sea Entiendo lo que dice Entiendo que no Todas las veces Que la gente se une Contra algo Va a funcionar Pero hay veces En las que sí Hay veces En las que sí Especialmente Cuando un país Sale a decir Oye Alto ahí Baby De aquí no se pasa De nuevo Mucha gente Se puede quejar De que un juego Puede tener Más o menos Contenido woke Se puede decir Que ah La historia Y todo el resto Pero una vez más Todo recurre a lo mismo Todo vuelve al mismo punto ¿El juego es divertido? Sí Entonces no te va a importar Y esto lo digo En serio Al 90% De las personas Estoy seguro Me estoy inventando ese número Pero es que estoy Completamente seguro Que Por muy Anti-wow Que sea Anti-progre Que sea Por mucho que Te obliguen a jugar Con una Lesbiana Cuántica Tridimensional Cósmica Si el juego Está guapo Si está guapo La juguera Está buenísima Los villanos Son increíbles Este Los sistemas Son espectaculares Lo vas a jugar Te estarás quejando Por dentro Diciendo Vaya mierda Pero lo vas a jugar No te cabrea El hecho mismo De que exista La falta de ética En ponerla En un juego De pago El mensaje Que enviamos Diciéndoles Que nos parece bien Es que No me quita El sueño Y esa es la mayoría No les importa Los mensajes políticos Quien sea el protagonista La diversidad Skins por 500 dólares O tiendas en juegos De pago Si recuerdo esto Que lanzaron Un skin En League of Legends Del personaje Ares Si mal no recuerdo En honor A Faker Una persona Que irónicamente No suele usar skins Valía como 500 dólares El skin Y la gente Se quejó un montón Y adivinen que Tengo entendido Que es de las skins Más vendidas En la historia De League of Legends Intentaron hacer Todo un boicot Pero vendió un huevo Porque era exclusiva Solo juegan un poco En su tiempo libre Y se olvidan Te lo prometo Existe gente así Y son mayoría En junio de 2017 Grand Theft Auto V Tuvo un gran pico De reseñas negativas Si vas a mirar por qué Dicen Take 2 Ha prohibido los mods En GTA V Y al mismo tiempo Para mi sorpresa Cuando entré al online No había más que hackers Esa era la idea inicial De Take 2 Prohibir los mods En el modo online Pero por alguna razón Terminaron afectando a todos Puestos que Esa nunca fue su intención Habilitaron de nuevo Los mods para el modo Un jugador Y las reseñas No tuvieron nada que ver Nier Automata Tuvo dos bombardeos Uno por parte de los Chinos Que exigían su idioma Y otro en 2021 Porque tardaron un poco En parchear el juego Sonic Mania Se criticó por tener De nuevo Un sistema antipiratería Que obliga al jugador A estar conectado a internet Para poder jugar Y ocasiona ciertos Problemas de rendimiento Un castigo Para los que no tienen En su opción En un mes Se olvidaron Y el juego Ahora es muy positivo ¿Por qué? Porque Sonic Mania Es un juegardo ¿Por qué? Porque Nier Automata Es un juegardo Porque son buenos productos Que vas a querer consumir Sí o sí Firewatch fue un objetivo Cuando no se les ocurrió Mejor cosa Que enviarle una reclamación A PewDiePie Y alentar a todos Los demás desarrolladores A hacer lo mismo Su motivo fue Los comentarios racistas Que en algún momento Dijo PewDiePie Y no quería que su juego Se asociara ¿No le dijo solamente Una vez La N palabra Cuando estaba jugando PlayerUnknown's Battleground O algo por el estilo Juraría que esos fueron Todos los comentarios racistas Que hizo PewDiePie Que estaba jugando PlayerUnknown's Lo mataron Y se le escapó Un Persona Oscura Y pues A partir de ese punto Ahora es el neonazi Más grande Que ha pisado la tierra Es la segunda venida De Hitler Y Su poderario Es tan grande Que está apagando Las estrellas Lo malo Es que Lo de PewDiePie Fue un desliz Se disculpó Un millón de Fue un jodido desliz Solo pasó una vez De veces Y creo que Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Le siguen jodiendo Con eso Hasta el día de hoy Le siguen diciendo No se merece La vida que tiene Porque es un racista Porque dijo La N palabra una vez Sigue disculpando Pero su llamamiento A cerrarle el canal Era una maldad directa Planificada Y fría Alguien se equivoca Vamos a destruirle Toda su vida Es porque es eso Muchas personas Ya tienen resentimiento Contra creadores de contenido Aparte Y lo único que quieren Es una excusa Para poder joderles la vida Sin sentirse mal Y poder decir No, no Lo que estoy haciendo Es justicia Porque el otro Es una pésima persona Por lo tanto Joderle la vida Hasta el punto En el cual Le voy a quitar La mejor La única y mejor Fuente de ingreso Que jamás ha tenido En la vida Está bien Está bien Y por lo tanto Eso también conlleva A maximizar Cualquier cosa mala Que esa persona Haya hecho Dijiste la N palabra Una vez Seguramente Tienes esclavos En tu sótano Seguramente Se fue a Japón Donde él pueda Pasarse todo el día Abusando de esos asiáticos Como el hombre blanco Heterosexual Que es Maldito seas PewDiePie Algún día El mundo Estará libre De tu horror He escuchado A gente Incluso decir Que por culpa De PewDiePie Hay gente Muerte En las calles De verdad De forma No irónica Hay gente Que ha dicho Que por culpa De PewDiePie Personas mueren Todos los días Porque dijo La N palabra Una vez Y se disculpó Se descubrió Se descubrió Que si Él dijo La N palabra A los 15 años A los 15 años De forma irónica En un grupo De Discord Con sus panas Pero como dijo Sencillamente dejó De gustarles Las reseñas Lo criticaron Masivamente Llamándolos Snowflakes Que solo buscaban elogios Por ser moralmente superiores Han quitado partes Donde tienes que matarte Lo encuentro un poco extraño Cuando toda la premisa del juego Es matar gente Esto es simplemente Una basura De superioridad moral Como todos los demás Desarrolladores En estos tiempos Que intentan complacer A los Snowflakes De Twitter Matarse malo Matar bueno No hagas que Toda tu estrategia De marketing Se centre en ser provocador Y luego te sientas Progresista Eliminando contenido Provocador del juego De esa manera Consiguieron que Durante un mes o dos Estuvieran mayormente negativo Y Steam Dejó de contar esas reseñas Por considerarlas Fuera de tema Si El eterno debate Matar bueno Pezón malo Ciertamente Fue un movimiento extraño Quizá Hubo algún cambio En el sistema De calificaciones Peggy Y lo quitaron Preventivamente Para no subir la edad Y simplemente Fingieron hacerlo Diciendo que Ahora eran más sensibles Vete tú a saber O a lo mejor Es verdad Eso de que la gente cambia Y simplemente Dejó de parecerles bien En las películas El review bomb Es ligeramente diferente Allí la queja Casi siempre Se centra en cambiar El género O la raza De los protagonistas Centrarse más En explicar La orientación sexual De los personajes Que en desarrollar Una buena trama El mundo del cine Es más compli Tienes razón Hace tiempo Que no escucho Alguien decir Esta es una película De mierda Por ser una película De mierda Cado porque Pero también Hay que decirlo Que pues Ya no hay películas De mierda Que solo sean Películas de mierda Por lo menos La que yo he visto Por un lado Tienes los cazafantasmas De 2016 Una película Que mires Como la mires Es mala Pero cuando se comenzó A criticar Les faltó tiempo Para llamar misóginos A todo el que no le gustara Y por otro lado Ves que criticaron En exceso El capítulo 3 De The Last of Us Por contar la historia De una pareja gay Ahora sabiendo esto El último Jedi Es mala Ambos lados Se han puesto Igual de insoportables O no gusta Porque la protagonista Es mujer La sirenita Es mala Es jodidamente mala Es absurdamente mala Tú puedes decir Que oh Crees eso Porque no la has visto Vas a verla Y sale Ok si es muy mala La primera película Star Wars Episode 7 Me parece que está Está bien Está decente Es un festival De fanservice Ok Episodio 8 Es Existe Y luego Episodio 9 No creo que existe Una sola alma Sobre la tierra Que pueda defender Episodio 9 La verdad No creo que existe Una sola alma Ni un solo fan Empedernido De Star Wars Que pueda defender El episodio 9 Que se pueda sentar Y decir Yo creo que es buena No porque sea Su opinión personal Sino porque no Por estos factores Este, este, este No, no, no Si es porque a ti te gustó Bueno Para ti Pero si hablamos como Ya lo que va siendo La estructura de una película Su historia Su historia Carajo Su historia Es una mierda Por donde lo veas Es mala O la critican Porque no es una pelirroga Fui a ver la película Fui a ver La sirenita En el cine Y Es mediocre En el mejor de los casos Es muy mediocre Y en bajo No pudo resistirse La historia Si Dime que no se escribe La historia Sin decirlo Si, si Si La sonda El imperio Defiende eso Y da cringe Roja blanca Roja blanca La capitana Marvel Es mala O el activista Fui a ver la película Es jodidamente mala Es muy mala Es model actriz Es lo que se está criticando No, es muy mala la película Te lo juro Tanto la primera Como de Marvel Malísimas las dos El nuevo Doctor Who Es malo O no gusta Que el protagonista Sea negro y gay Y también No, de hecho Si es bastante Si es bastante Por lo menos La anterior temporada Fue bastante mala La nueva todavía No la he tocado Pero Bien se puede hacer al revés La sirenita Es buena O solo te gusta No, si es buena Después de ver la película De la sirenita De Disney La última Me puse a ver Recuerdo que regresamos Y nos pusimos a ver La película de la sirenita clásica Y todavía se mantiene Bastante bien Claro, tiene algunas tonterías De su época Pero pues no le podemos Echar la culpa a un producto Por no avanzar en el tiempo ¿Sabes? Así no funcionan las cosas Pero en lo que va siendo Pues su nivel de producción La animación La historia En sí Todo es mucho más coherente Todo es mucho más bonito Todo está mejor construido Y sobre todo Tiene alma Es una película que se nota Que tiene alma Mientras que la otra Está hecha porque Bueno Disney tiene que ser algo ¿No? Aparte de dar pena Me gusta por la representación Han conseguido que de verdad No puedas fiarte Buenas o malas críticas Son todas inservibles En cuanto a las reseñas En la gran mayoría De nuevo Si vas a Si ya tienes a una persona De confianza Que sabes Que sus reseñas Valen la pena Pues todavía Puedes llegar a tener Una Apreciación bastante Una opinión Bastante acertada De donde tienes O no tienes Que entregar tu dinero Y siempre puedes Y siempre puedes piratear También Señas que puedes encontrar En Youtube y Twitch Tampoco te fíes Porque por un lado Tienes los casos Como Marvel Rivals En el contrato que firmaron Para tener acceso anticipado Incluyeron una cláusula Que decía Los creadores de contenido No pueden hacer comentarios Que afecten a la reputación Sí Literalmente hay una cláusula De ese juego Que dice Que no puedes decir Absolutamente nada malo Ni hatear Ni bromear Ni nada malo No puedes Del juego Como comentarios satíricos Despreciar la jugabilidad O hacer comparaciones maliciosas Porque Bueno Por si no lo sabías Marvel Rivals Es el verdadero Overwatch 2 El caso Es que Algunos de esos creadores Lo mostraron Y seguidamente Fueron expulsados De la beta Viendo que el drama Se estaba publicando En Twitter Marvel Rivals Se disculpó Y readmitió a esas personas No sé Si rehicieron el contrato O no Pero Entonces Quédese que este es caso Espera que salga el juego Y que alguien lo juegue Sin el contrato Y como sabrás Que es una persona Que no tiene contrato Porque dirá Ok Mierda En algún momento Alguna cosa En cualquier momento Dirá Ok Mierda Y dice Ok No permitiría eso Así que Seguramente no tiene contrato Por lo que va O buscar Un streamer Relativamente pequeño O ver si en el link En la descripción No está el link Al juego Porque pues Uno puede criticarlo Sin necesidad De compartirlo O sea Hay formas de ver No es imposible Pero eso da igual Porque lo más interesante Ya había pasado Retomando el punto anterior El que los críticos Más favorables Tenían más trabajo La razón por la que No te puedes fiar No son por los contratos Sino porque viven de esto No hace falta Que especifiquen nada Porque todos entienden Que si quieren seguir trabajando Con esa u otras marcas Tienen que ser amables Con las críticas Si ves la reseña De Marcus Brownlee Sobre el Cybertruck De Tesla Verás a lo que me refiero Cuando lo único Que tendría que salir De tu boca Es que es una mierda Sobrevalorada Y por algunas demostraciones Eso existe en todos lados Todos lados Películas Videojuegos Productos ¿Quieres que vuelvan a darte Una invitación? ¿Quieres que vuelvan a darte Una copia? Pues tienes que hablar bien de eso Por eso muchos Revistas de videojuegos Ya no bajan de 7 Sus calificaciones Que 7 es bueno, eh 7 es aprobar 7 es Lo hiciste bien Parker Sigue así Que han hecho peligroso Porque te puedes pillar los dedos Escuchas que a los 3 minutos Se refiere a la forma Como Interesante Nunca vista antes Que por algo será O elogia Que el volante Según la velocidad Amplía o reduce El ángulo necesario Para hacer un giro completo Pero en ningún momento Menciona que Por eso hay cierto retraso En la respuesta No, no Si mal no recuerdo Una de las críticas Más bajas Que dio IGN En los últimos 2 años 3 años No fue 6 puntos Creo que fue lo más bajo Que han dado ¿Verdad? O sea A los juegos grandes Los juegos chiquitos Independientes Pone un 0 ¿Qué más da ese desgraciado? Pobre Pero al resto Pues sí, sí Un juego triple A Un juego de esos 6 7 La forma no es interesante Es un crimen visual La gente no te graba por la calle Porque seas interesante Te graba porque estás haciendo el ridículo Se preguntan ¿Por qué alguien gastaría 100.000 en esa cosa? Cuando un Corvette es Ligeramente más barato Y mejor Y pongo este ejemplo Porque considero que Brownlee Es de los pocos Que pueden considerarse Genuinos Y aún así No pude evitar usar Esos eufemismos empresariales Cuando saben que tendrían Que ser más directos En el fondo No dejan de ser Como reviews pagadas Solo que no se especifica Y por esa misma razón Puede seguir existiendo ¿Lo entiendes? No te estoy pidiendo Que valores bien El juego, película o producto Solo te estoy diciendo Que quienes no lo hacen No vuelven a trabajar Con nosotros Así que De lo que quieras Sobre el juego multiversus El juego está bien Hasta que Te toca contra un guardo sudoroso Que no ha salido de casa Desde hace 3 años Y te hace un combo Que te mata de una No exagero Debería ser delito Que una reseña así Tenga el mismo peso Que las demás Así que Asume que Todas las reseñas Son falsas O bien están compradas Influenciadas Hechas por Personas realmente estúpidas Hechas solo para hacer gracia Hechas para conseguir algo a cambio O siendo usadas Como herramienta activista Tenerlas en cuenta No te hace un consumidor Más sabio De alguna manera Te hace más idiota Y nada más familia Suscríbete Pues ahí va Porque es confuso ¿Verdad? Eso De nuevo El tema de las críticas Y tener cuidado con ellas Es algo que Pues cualquier persona Ha tenido que llevar a cabo Desde hace mucho Mucho tiempo Normal Simplemente se ha masificado Eso es todo Pero de que siempre ha estado allí Siempre ha estado allí Reseña basada Si, 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 si Active el modo oscuro Porfa Ok, active el modo oscuro Siento que las personas Hasta cierto punto Están Familiarizadas Con esa idea El hecho de que realmente Las críticas de la gente No sirven para nada Por eso el 90% Bueno Por lo menos en mi caso Yo suelo saltarme Las críticas de un juego O sea Yo no soy de las personas Que leen las críticas de Steam Sino hasta después De haberle comprado el juego Y de donde saco Pues la idea Para jugar algo Pues lo saco Buscándolo O de repente estoy viendo A un youtuber que me gusta Y decide jugar eso Y es en plan De vamos a ver que tal Y me llama la atención Y lo compro Y lo juego Y me parece que está bien No pasa nada Deep Rock Galactic Lo encontré así Juegardo Juegardo Vaya juegardo Pato Fexa De igual manera No me está yendo nada mal Por eso confío en tu opinión Eres peruano A ti nadie te paga Por publicidad Bastardos Y saben que Incluso si lo harían Yo se los diría En plan de Este Chicos En el siguiente video Estás patrocinado Por tal persona Pues yo se los digo No pasa nada Si no ha pasado Es porque No me paga Así de fácil Pero iba Yo siento que En vez de buscar La respuesta En el gran número De gente En plan De muchísimas personas Dicen que sí a esto Por lo tanto Deben tener razón Siento que lo que Tienen que hacer Es buscar la opinión De una persona En vez de decirle Buscar Pues yo que sé En IGN O buscar En Eurogamer Buscar por ahí Mejor Oye Viejo ¿Tú tienes este juego? Sí, sí ¿Qué tal está? Está guapo Ok, bro Y ya está Te ahorras un montón De porquerías O buscar gameplays En YouTube Y si crees que sirve Pues lo compras Si no Lo devuelves Y ya está Y si nadie Conoce el juego Activa el modo Claro Por favor Si nadie Conoce el juego Pues te jodas ¿Cómo terminaste allí, Bob? ¿Cómo terminaste allí? Pues habrá que haber Un salto de fe Viejo Porque si nadie Conoce el juego Pues ni las críticas Positivas Ni las críticas Negativas Van a importar Porque no hay críticas Nadie lo conoce Digo Bueno, One Sheet Me pagaba Por mis gameplays Ahí va Bueno, hermano Tres líneas Si crees que estoy Haciendo mal uso De tu material Me escribes Si lo borro Es sin peros Ni nada Al instante Tres líneas Tres líneas